Consolida Arturo Núñez acuerdos con inversionistas agroindustriales. Villahermosa, Tabasco, a 4 de abril, de 2013. El mandatario estatal se reúne con directivos de Umbal Agroforestal y Agroindustrias Unidas de Cacao, a quienes ofreció todo el respaldo gubernamental para que consoliden su presencia en la entidad y coadyuven a la recuperación del agro tabasqueño. En aras de aumentar la productividad y rentabilidad del campo tabasqueño, uno de los principales objetivos de su administración, el gobernador Arturo Núñez Jiménez se reunió con inversionistas nacionales para estrechar lazos y trabajar en conjunto en el esfuerzo por lograr producciones exitosas de palma africana, pino tropical, cacao y hula en distintos municipios. El mandatario estatal recibió este jueves a los directores generales de las empresas Umbal Agroforestal, Miguel Ángel Couto Lenk Sánchez, y de Agroindustrias Unidas de Cacao, Tonatio Acevedo Escobar, quienes le informaron que ya cuentan con importantes inversiones en plantaciones de palma africana y en la compra de cacao a productores tabasqueños, y buscan consolidar su presencia en la entidad. En el encuentro, realizado en su despacho de Palacio de Gobierno, Arturo Núñez Jiménez ofreció todo su respaldo a los inversionistas nacionales para que incrementen su productividad y presencia en Tabasco, mediante el otorgamiento de créditos, la convocatoria a productores locales para que se asocien con ellos y se puedan movilizar para identificar nuevos nichos de producción, entre otros apoyos. Gracias por ver el video.